Con su permiso, señor presidente. ¿Cómo están? Buenos días a todas, a todos. Esta es la sección Quienes Quieren las Mentiras de la Semana, hoy 6 de diciembre del año 2023 y vamos a iniciar. El Heraldo publica nota falsa sobre bono del Issste. El pasado 23 de noviembre circuló ampliamente una nota del Heraldo de México con el título Issste confirma el otorgamiento de bono anual para jubilados. ¿Cuándo se realizará el pago extra de 5 mil pesos? Eso es lo que dice la nota del Heraldo, en la que se asegura que el instituto planeaba entregar un bono a sus afiliados por un monto de 5 mil pesos, lo cual es falso. La intención de este tipo de notas es engañar a los lectores y generar inquietud y malestar entre la gente que no recibirá nada porque es mentira el dinero extra anunciado por el Heraldo. Con muy mala fe, hay que decirlo, el Heraldo publica que el Issste, vamos a citar la nota del Heraldo, ratificó la implementación de este incentivo económico a determinados receptores de la pensión del Issste. Por lo que con esta noticia los trabajadores mexicanos podrán concluir este año 2023 no sólo con la totalidad de su pensión, sino también con un apoyo económico que ya comenzó a dispersarse desde este mes de noviembre en algunos estados. Hasta aquí la nota del Heraldo. Ay, cómo ven. Vale la pena que nos detengamos un poco. El Heraldo miente cuando dice que el Issste ratificó la entrega del bono, pero luego vuelve a mentir para crear incidia entre los pensionados y jubilados porque afirma que les será entregado sólo a determinados beneficiarios de la pensión del Issste y para aumentar la expectativa entre ellos, inventa que ya comenzó a dispersarse en algunos estados. Tres mentiras, tres, pero con una sola intención perversa. Al respecto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, dijo que no era verdad y desmintió esta entrega del bono a pensionados y jubilados. En cambio, se informó que el pasado 15 de noviembre de 2023 se pagó la primera parte del aguinaldo para sus derechohabientes y que el próximo 2 de enero de 2024 se realizará el pago de la segunda parte del aguinaldo. Así se las gastan. Pero si creen que aquí acaba, pues es temporada.